Te invito un día detrás de cámaras al canal de televisión Venevisión. Muy buenos días, nos encontramos fuera del estudio de Venevisión donde estaremos haciendo una visita guiada. Acompáñanos. Por acá podemos encontrar cada uno de los programas que son transmitidos por este canal televisivo. Como lo podemos ver, Super Sado Sensacional, Portadas, Atómico, Noticiero Venevisión y muchos más. Y en esta sección nos podremos encontrar con las novelas de Venevisión. Encontramos en el estudio de Sado Sensacional y anteriormente estábamos en el estudio de Portadas. Como pueden ver, vamos a estar aquí viendo el detrás de cámaras en el estudio. En esta foto nos encontramos con uno de los animadores de Super Sado Sensacional, José Andrés Padrón. Y nos encontramos hoy en el estudio de Portadas donde vamos a estar visitando las áreas comunes de Venevisión. Nos encontramos aquí en el estudio de Portadas, en el canal de Venevisión. Ya hemos recorrido el programa de Sado Sensacional y ahora nos encontramos aquí en Portadas. Como podemos ver, este es el detrás de cámaras. Y para finalizar, podemos decir que el departamento de prensa consta de un jefe de asignación, una coordinadora de pautas y un productor de emisión. Además de la parte de gerencia que se encarga de la dirección de información, una producción ejecutiva y una jefatura de producción. Estos podemos decir que son las cabezas para el noticiero. Al momento de crear la noticia, el jefe de asignaciones se las delega a los reporteros. Una vez que ellos hayan hecho su trabajo, se las traspasan a los redactores. Esto es la edición donde ensamblan la noticia y una vez la pasan al estudio y del estudio sale al aire. Venevisión trabaja con las noticias silenciadas, que básicamente recogen la información de las páginas web y al momento de transmitirla la recrean con imágenes. También llevan a cabo las noticias trabajadas, que surgen de los corresponsales. Estos recogen la información de estas noticias desde el día anterior. Así que podemos decir que los departamentos de prensa, también conocidos como Internet, Publicidad y Producción, se complementan. De hecho, todo lo que sale en la televisión lo publican en las redes sociales a través de breves clips para poder crear una interacción con el público. Es decir, estos departamentos van de la mano, llamado Venevisión Multiplataformas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!